Estaba el otro día, fíjese la historia que les voy a contar, estaba el otro día hablando con unos colegas de la radio y me llevo a enterar que desde Juan Pinto Durán me han empezado a cuestionar por la forma en que ellos comen. Ahora yo me pregunto, está esta señorita llamada ramen instantáneo de sabor con ají, con mucho ají, está este producto, claro. De partida señor ramen yo le quiero decir que usted es de producción coreana, por lo tanto no cumple lo que usted propone. Lo que usted mismo propone es su análisis, ¿cierto? Porque usted bien debe saber señor ramen, maruchan, traverso, como le digan, que el ramen efectivamente es tradicional de Japón. Entonces usted se autodenomina sopa instantánea con saborizante y uno ya está cansado, está cansado de tanta tontería, ¿cierto? De tanto arreglín, de tanto misterio. Porque uno sabe cómo funcionan las cosas, ¿sí? Uno sabe. Yo personalmente sé cómo funcionan las cosas. A mí me han hablado de fábricas de fideos, refiriéndose a usted, a usted señorita ramen picante, marucho, lo que sea, lo que intente ser. Entonces, que usted venga a atacarme, a decirme cualquier mínima cosa, me resfala señorita, me resfala. Yo soy periodista hace más de 10 años y a mí nadie me va a decir, nadie me va a decir que usted es un ramen. Porque de partida no es ramen. ¿Ok? Entonces, queridos espectadores, doy el tema por sonjado. A mí, nadie me va a venir a injuriar mi trabajo, que es más que decente, menos una bolsa de sopa instantánea de fideos. No tienes título de periodista. Mire, ya, ya para terminar el tema, mire, no me afecta. Literalmente le voy a decir a este conditus, conditus, ¿sabes lo que tú sabes? Conditus, para tu información, es picante, en latín. ¿Ya? La gente como uno sabe lo que es el latín y lo que significa conditus. ¿Ok? Entonces, te la hago corta. Si tú eres, tú eres picante, pero no del latín, ¿me entiendes? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Tú eres picante de ordinario. Rota, picante, picante, picante. Eso es. Una picante que nunca hay en Europa. Y ya estoy cansado, estoy cansado de todas estas mentiras, todas estas injurias que se le hacen a uno. Tú eres una picante, picante mierda, rota de mierda. Se despide Juan Cristóbal Guarelo. La hora del King Kong con Chetumare.